Hay mucha gente que nos subestima y dice No, pues nada más es aplicar un tinte No es cierto, es mucha teoría Y por algo estudiamos dos años Para ser estilistas ¿Cómo estamos? Yo soy Melisa En Instagram me puedes encontrar como mel.melena Y soy Estilista, soy alumna de Química Cosmética Así que puede que sepa un poquito Acerca de pelo Me voy a meter a TikTok porque sabemos Que este último, este año y el pasado La gente se atrevió a hacerse Mil cosas. Vamos a empezar Con el primer video En TikTok puse Hair Fails A ver que sucede No, que estás haciendo Chima, no Ok, esta técnica se llama Técnica de unicornio Que te queda muy bonito, el corte En B, o sea si haces así El corte en B va todo hacia adelante Para cuando lo hagas para atrás Ya te queda la B perfecta Esto porque lo subió Nos va a quedar unas capas Pero la verdad yo siento que la cortaron de más Yo hubiera cortado muchísimo menos que eso Hubiera cortado unos 3 centímetros Y ya se lo hubiera visto una diferencia Y le hubiera dado una caída muy bonita ¿Y tu resultado hermana? ¿Qué onda hermana? No nos mostró su resultado Pobrecita mi niña Yo creo que si le quedó Un mal corte la verdad Este es de Salón Este es el Stammy Hair Platinum Lo quería platinado No sé si te llega platinado Porque tienes un poco leve ovo La pigmentación Y tienen bastante melanina No bastante Pero tiene un poco de melanina Esta niña No sé si en un solo proceso Le llega platinado Se le cayó ¡No! 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 Se le dejaron amarillo Aparte se veía amarillo Sorry, this is not funny Esto no es gracioso Pero ok Para las que ya vieron mis videos pasados ¿Qué mata el amarillo? ¡Sí! ¡El morado! ¡Sí! A ella sí le sirve un shampoo matizador morado Pero en este momento no Porque al estar tan poroso ¿Cómo sé que está tan poroso? Porque ya se le está cayendo Trozando Entonces ahorita si se pone morado Le van a quedar manchas La verdad Porque el pelo Va a absorber Yo le hubiera puesto Si yo hubiera sido su estilista No le hubiera forzado el pelo Hay de repente estilistas que dicen No importa yo te lo hago Por la inexperiencia O porque Ganarse unos pesos en ese momento No lo sé Unos dólares Y te lo hacen en el momento La verdad yo si les digo a mis clientas Mira Puedo poner tu pelo el color que quieras Pero te lo vas a llevar En una bolsita a tu casa Si me dejas a mí trabajarte Yo te voy a hacer el pelo Hasta donde aguante Porque más No se puede Por ejemplo Voy a poner una foto De una de mis clientas Es una amiga también Tiene el pelo Súper platinado Pero se lo hemos hecho Ya en dos procesos Y ella cuando llegó a mí Ya tenía un proceso Yo me hubiera pagado Por esto La neta Dejé que mi mejor amiga Me decolorara el pelo No Si tu mejor amiga No es estilista No la dejes Ok Tenemos una técnica Con los aluminios Que lindo gato Tenemos una técnica Ok Ya lo estamos enjuagando Me explicamos el toner Está manchado Y naranja Pues al menos Si tenemos rayitos Ay Me gustaría ver Esto Ok Le están haciendo Un segundo proceso De decoloración No sé qué peróxido Están usando No se ve terrible Para haber sido Hecho en casa Tal vez nos quedó Muy marcado De enfrente Pero creo que no se ve terrible De hecho Esperaba algo Muchísimo peor Ok El otro día Mi mejor amiga Y yo Intentamos Volver a Decolorar mi pelo Se fueron a las alis Nunca he utilizado Ese producto La verdad Yo tampoco amiga Solamente El crecimiento Bueno La raíz naranja Que ya lo tenía manchados En ese tipo O en ese aluminio O sea Mi pregunta es esta En ese aluminio También pusieron De colorante Porque no lo necesitaban La verdad Para llegar a esa altura Que tiene En la parte de abajo Ya está bastante maltratado Espero Que nada más haya sido Todavía se fue a McDonald's Esta amiga I told you Amiga Amiga no Siento que lo que pasó Es que igual No Llegaron hasta La parte de abajo Pero si Alcanzaron a tocar Esa O sea Aunque haya sido La raíz Todavía alcanzaron A tocarlo procesado Entonces obviamente Por eso se cayó Ay Estás llorando ¿Por qué? No No llores No llores A ver muéstranos Así se veía tu pelo Antes Así se lo enseñaste A todo Ok Muy bonito pelo Súper sexy ¿Por? ¿Por? ¿En un salón? No ¿Por? No No tienes Shadow blending No tienes La verdad Es muy sorprendente Que mucha gente ¿Por qué no se le puede llamar estilista? No voy a decir que Que le falta mucho Le falta todo Lo siento mucho amiga Lo siento mucho Te podemos hacer un root plan Y unos glow lights Para que se vean Estos efectos Juegos de colores Otra cortándose el fleco No, no, no Ay Qué bueno No, 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 no Eso es muy corto Te va a quedar de Peripage Ay Ok No está tan mal Si se lo peina bien Te dejes cabello sucio Me imagino que ya Lavado y peinado No va a quedar tan cortito No, no No me preocupa tanto eso Pobrecita No hagan eso Si se lo van a hacer en casa Pues pónganse una bolsa Sin print o algo Porque Ay pobrecita Qué guapa niña Ya vamos a empezar Pero tengo confianza En que a ella Le va a quedar bonito Fíjate Si no me equivoco Van a quedar manchas O sea como Ah, ok Tenemos una técnica ¿Cómo está? ¿Pero qué te vas a poner? ¿Rosa? No, no te lo dorrapes amiga La verdad Sí llega el rosa Le va Sí Sí se le ve bonito Yo creo A ver aquí trae filtro La verdad Yo creo que en persona Se le va un poquito Más naranja Porque necesitaba Aclarar un poco más Esa parte Que estaba Naranja Y al aplicar el rosa No te va a dar Porque necesitas Una decoloración A ese tipo de rosa Un 9 Cuando es rosa pastel Un 10 Pero También O sea No lo odié She can put the rosa Aparte Porque tiene este look Como muy edgy Ok Ahí Ahí Esa la técnica Está bien La técnica De bajar Y girar Pero creo que es muy poco pelo El que tiene Es muy poco pelo El fleco Le va a quedar así No Ya es muy Pues Pull off That Betty Page Look Ay todavía se lo plancha Mija Mija ¿Por qué? Pues Muy Betty Page Empieza a ponerte Vestiditos Muy cincuanteros Y nadie se va a enterar Que No fue a propósito ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A few months Clip by Alguien se lo decoloró Pasaron unos meses Se lo pintó de oscuro Y ahora trae extensiones Vamos a ver el lado positivo de esto Si lo tienes muy maltratado Y ya estás como de I'm over it Ya quiero que mi pelo propio crezca Sí Píntatelo La verdad es lo que yo hice Me lo pinté de oscuro Y el tinto oscuro Funciona como un maquillaje Porque el color Como que Te das más cuenta Cuando el pelo está maltratado Entonces cuando traes ahí Este Un tinto oscuro Sí lo sigues teniendo maltratado Pero como que te hace paro Y hazte un tratamiento gloss Y ya con eso Sí O sea yo Es que lo tiene patchy Porque al estar tan poroso Se deslava rápido también Ay pobrecita Perdóname Esto no sé por qué Tengo que decir perdón Pero Esto no termina bien Le hizo un pop Sin seccionar ¿Por? Es que Pero por qué se lo pintaron De negro ¿Por qué se lo pintaron De negro? No entiendo No entiendo Esto es un pede I never cut Yo nunca he visto este efecto En persona De que alguien llorando Cuando te cortan el pelo En bob Hay que seccionar Súper súper bien Porque si no seccionas Al estar tan corto Se ven los chops Muy bruscos Muy bruscos Entonces Lo primero que hay que hacer Cuando va a ser un corte en bob Es hacer esto Cuando se lo están cortando en casa También he visto varios tiktok De mucha niña Que trae pelo así Y no han visto Que les queda como flat Como así Como Nada más estoy ahí Y no se les hace Como esta melenita Bonita hacia adentro También son dos tipos de corte Hay quienes lo deciden Tener súper flat Súper kim kpop Recto Y de repente A mí Se me hace más favorable El de Como campanita Y para eso Tengo que Inclinar súper bien A mi clienta Tienes que confiar En el estilista Con el que vas Mis costos Son sumamente accesibles La verdad que yo sé Que hay estilistas Que cobran muchísimo más También hay estilistas Que cobran muchísimo menos Pero Generalmente Cuando te cobran Tan poco Es Porque están aprendiendo Y Mejor vete a alguien De Mediana tabla O si puedes pagarlo Ve Con el que te cobra Carísimo Que ese no siempre es garantía Pero Si te vas a arriesgar A hacértelo en casa Tú sabes Las consecuencias Y la que te está haciendo El crimen Eres tú sola O tus amigas O lo que sea Ya en confianza Pero que tal Algo así Un estilista Está bien triste Entonces Vayan con alguien Encuentren a alguien Busquen recomendaciones Si están en Puebla Vengan conmigo Eso es todo por hoy Espero te haya gustado Muchísimo este video Si te gustó Dale like Suscríbete a mi canal Déjame un comentario Y ya se saben Todas esas Cosas Y la verdad Me gustó muchísimo Hacer este video Voy a estar reaccionando A más Tik Toks Pronto Porque Me gustó Muchos Besos Bye Bye Chau 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 Chau